Y me enciendes al delirio como el corazón de un niño cuando el arco iris besa el sol Si pudiera alguna noche entregarte mi canción en el suave felicario de tu corazón Estabas tan bonita cuando dijiste adiós que el alma mía se me fue con vos Creí que moriría, pensé que me querías quise amarte hasta llegar al sol Te miré sin darme cuenta que un destello de mi voz pudo acariciarte el alma y no estaba tan La tarde sobre el cielo tenida de color dejaba un aranjado corazón Sabes que te quiero mi dulce canción Te juro que a veces muero por tu amor pregunto yo a los santos dónde fue el ayer y en el aire sus perfumes juegas con mi piel El pedacito de luna a escrito de papel Te quiero como nunca imaginé Muchas gracias Muchas gracias